¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Varios de ustedes me han estado diciendo Daniel, ¿cuándo vas a crearte un clan para que compartas con la gente que está suscrita o te apoya en YouTube? Esto, el clan ya está creado. Se llama Operatitas. Ahorita son nomás 24 miembros, de los cuales pues son activos. Pero, no pasa nada. Van a haber espacios para que ustedes envíen solicitud. Y no hay tantos requisitos, solamente que tengas micrófono y TeamSpeak. Es básicamente eso, si tienes cash, si no, no pasa nada. Si eres pro o pollo, no pasa nada. O sea, no hay ningún inconveniente. Acá no se busca ser un clan competitivo. Acá estamos acostumbradísimos a perder 25 derrotas y 8 victorias. O sea que para nosotros perder es como que otra vez, no pasa nada. No hay nada de tensión, no se espera que el otro sea un pro, ni mucho menos. Solamente que tenga un comportamiento aceptable. De una persona ya un poco cero rata. Es decir, en CW por favor no escribir. Y dejo todo claro desde ya, porque ustedes de pronto le van a escribir. En la parte de abajo está el Facebook del chico que recluta, que se llama Cocaste. En Facebook se llama Sergio Castellanos, creo. Entonces le dicen que buscan clan y tienen que tener micrófono. Que Daniel no tenga micrófono, me lo va a comprar mañana. Ven mañana. Ven mañana con tu micrófono. Porque pues la idea es reclutar. Espero que el clan tenga a varias gente. Como les digo, usamos TeamSpeak. No vengan acá con expectativas de que este va a ser un plan. Que va a estar en ranking. Que Daniel es que, ¿qué pasa? Yo esperaba más del clan. No, no esperes nada. Te lo digo desde ya. Acá espera puras derrotas. Eso es lo que va a llegar. Si hay victorias, bien. Uno siempre quiere ganar. Pero no se puede siempre. Entonces no vengan acá que, ay, este clan es muy pollo. Yo se los digo. Es recontra pollo. O sea, recontra. Es el clan más pollo de OP7. Para que ya vayan teniéndolo claro. Para que no vengan a decir, ay, es que yo pensé que era... No, no. Pensaste mal, chiquito. Pensaste recontra mal. Estás más equivocado. Estás más equivocado que el chico que dice que OP7 va a mejorar. No. Joder. Pero usted y el otro ratón que piensa que va a mejorar OP7 debería meterse a otro clan. A ver si pueden armar un clan bueno y no juegan CW. En ocasiones hay tantos conectados. Porque la gente que está ahí son activos. Que jugamos tres CW al tiempo. Entonces nos dividimos en salas. Y ellos juegan. Y son tres derrotas que ganamos al tiempo. Pero la pasamos bien. Platicamos y todo. Yo en este clan lo que hago es grabar los clan war. Así que si tú vienes acá con expectativas de creerte el problema. Puto amo matando y todo. Y se te ve con hack. De pronto yo no me doy cuenta. Pero los del clan graban. Yo también grabo. Y entonces alguien va a decir. Ese man mató raro. Y si mató raro. Pues te van a manear. ¿Vale? Entonces no se pongan a pasarse de listos. Que hay que esto y lo otro. No. No tengo nada más que añadir. Más que escribanle al Facebook. En la parte de abajo está del video. A ver si lo reclutan. ¿Vale? No hay que ser pro. Ni mucho menos. Se les aprecia demasiado. Y también díganme. ¿Cómo les pareció esto de crear un clan? Comenten. ¿Vale? Chao gente.